Y bajas importantes, sin duda, las de estos jugadores. ¡Ojo al error ahora de esto me uno da! ¡Rubén Castro! ¡Gol! ¡Gol! De la Unión Deportiva Las Palmas. Gol. ¿De quién? ¿De quién va a ser si no? De Rubén Castro en el 44 de la primera parte. Las Palmas 1, Alba 7-0. Bueno, con la caña siempre Rubén Castro. Ahí Tomeu Nadal creo que reclamaba alguna falta, pero vamos a repetirlo. A mí me da la sensación que no, que el árbitro acierta. Balón colgado de David García, muy lejano. No, para mí no hay falta. Rafa Mir, es verdad, que se queda ahí en esa posición, ahí clavado. Pero es Tomeu Nadal el que no logra. Para mí no, para mí no hay falta. Lo mismo la semana pasada también con Juan Carlos en una jugada contra el Córdoba. No puede ser, sí, que se reclamaba, ¿no? Falta de potencia del portero. Y en este caso, para mí, falta de contundencia a la hora de despejar de Tomeu Nadal. Y un Rubén Castro muy atento a segunda jugada. Mira, fíjate, Sergio, en el minuto que mete el gol. ¡Fuérdico! Madre mía. Verdad que el Albacete estaba muy metido atrás en tareas defensivas, pocas aportaciones defensivas. Pero sí que Las Palmas merecía algo más.